Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes Como ustedes saben empezando el año este es el primer video del año 2022 Esperemos sacar mucho contenido y que este año sea de muchísima bendición para todos nosotros Pues bueno, primero que todo si es primera vez que miras uno de mis videos Déjame decirte que te suscribas a este canal para que estés pendiente de todo lo que sacamos del fútbol hondureño Además me gustaría que compartieras este canal para que seamos más personas en este 2022 Ya que la comunidad de fútbol hondureño está creciendo en este canal Así que amigos los invito a que se suscriban en el botón rojo ya que es totalmente gratis Y pues nada les cuesta Así que amigos dicho todo esto comencemos con este video Y para empezar con el primer video del año la meta de este video serán de 950 likes en menos de 24 horas Ya que creo que es el primer video del año y se merece todo el apoyo de todos ustedes Además que este video está bastante cargado de información deportiva Bueno, comenzamos hablando de la primera información deportiva y es acerca de un fichaje estelar de la Liga Nacional de Honduras Recordemos que hay muchos movimientos que se están haciendo en la Liga Hondureña para este clausura 2022 Pues este fichaje será nada más y nada menos que Alan Banega Jugador que estaba en el equipo de Olimpia Que lastimosamente no pudo continuar ya que no tuvo muchas actividades en el torneo de apertura Por lo tanto, el nuevo horizonte que tomará Alan Banega será el Victoria El equipo del Victoria de la Ceiba que se está rearmando muy bien para no descender tan pronto Y pues bueno, al parecer el equipo de Victoria está dando la talla de los fichajes Y esperemos que siga así porque la verdad para mí Es un gran equipo que a pesar de no tener los recursos que otros clubes de la Liga Nacional tienen Está haciendo buenos fichajes para poder quedarse en primera división Así que amigos, el Haibo tiene un acuerdo verbal con el futbolista La próxima semana sería presentado como nuevo refuerzo tras su paso sin luz en el Olimpia Pues bueno, solo nos queda esperar la confirmación del equipo del Victoria Para que este jugador sea uno de los más refuerzos que ha estado fichando para este clausura 2022 Bueno, pasamos a otro tema y es acerca del lujo de Rommel Kioto Pues en un partido de los amigos de Wilson Palacios se enfrentaron a los de Rommel Kioto En un partido de exhibición en el complejo del Mago, en la Ceiba Las imágenes que captaron, en ese momento, estas informaciones las estoy sacando de Diario Deportivo 10 En ese momento pude ver amigos imágenes donde Rommel Kioto llegó en un nuevo automóvil Pero el punto de esto es que Rommel Kioto resaltó de que ese automóvil se lo había regalado a su mamá Por lo tanto, es un lujo que me gusta resaltar porque un futbolista como Rommel Kioto que viene desde abajo Está en una de las mejores ligas de Coca-Caf Y que se acuerde de su mamá, eso es un motivo para que todas las personas que triunfen en la vida No dejen desamparadas a sus madres Y pues bueno, Rommel Kioto un tremendo lujo Un regalo de lujo para su madre que realmente se lo merece Ya que ella es una gran luchadora con la cual pudo sacar adelante a Rommel Kioto Pues bueno, pasamos a otro tema y es ahora hablar del tema de Luis Palma Yo sé que muchos de ustedes me preguntaron al respecto de esto De que yo decía que Palma iba para Europa Y que después de que Motagua lo quería tener Y pues un montón de polémicas que se vinieron acerca de este jugador Pues yo lo que más que tuve que decir Es que son informaciones que tengo que hablarlas en este canal Ya que aquí hablamos todo lo que tenga que ver con el fútbol de Honduras Por lo tanto, si me dicen el día de mañana Que Luis Palma va a llegar a la Olimpia Yo lo voy a hablar como un tema Realmente son informaciones que yo tengo que hablarlas Pero eso no quiere decir que se vayan a cumplir Por lo tanto, Luis Palma acaba de confirmar De que su trato en Europa está a pocos pasos Por lo tanto, en la próxima semana Podríamos ver a un Luis Palma confirmarse Irse a la primera división de Grecia Es un tema bastante interesante de lo de Luis Palma Ya que después de que se manejaba de equipo al Motagua Por un tema que era una opción real La que tenía el equipo de Motagua Pero no sabemos si va a quemar ese cartucho Pero bueno, yo lo que voy a llegar Es que Luis Palma está a punto de irse Al fútbol del viejo continente A la primera división de Grecia Donde está jugando David Flores Por lo tanto, va a tener una compañía de un hondureño Pero no sabemos a qué club exactamente Entonces, esperemos que Luis Palma Pueda confirmar sus traspasos del viejo continente Ya que para mí, es un futbolista Que se merece la oportunidad Futbolista del vida Bastante humilde Y que me gustaría verlo triunfar en el fútbol europeo Pero eso no quiere decir, amigos Que esto se va a hacer oficial Hay que esperar todavía Ya que el mismísimo futbolista dijo Que primero Dios va a estampar su firma Ya que si no hay un contrato firmado No se puede decir con cierta confirmación Entonces, hay que esperar Para que Luis Palma pueda firmar el contrato Para irse de una vez por todas a Europa Y pues pueda pasarla De la mejor manera posible En un fútbol que la verdad Es muy bueno Y esperemos que pueda destacar Así como lo está haciendo su compatriota David Flores Así que, amigos Pasamos a otro tema Y es de un futbolista Que yo sé que muchos de ustedes Tal vez no estaban pensando De que iba a irse a Sudamérica Pero bueno Es uno de los fichajes Que posiblemente se pueda quedar en Sudamérica Ya que Christian Zacasa Continuará jugando con los duras progresos En el torneo de clausura Según una aclaración Que giró en los medios de comunicación Las relaciones públicas del equipo También dieron a conocer Que el talentoso volante Estará probándose en el fútbol sudamericano Prueba que tendrá lugar Culminando el campeonato de la Liga Nacional Pues bueno Esto es un tema Que lo voy a adelantar desde ahorita Ya que tiene la posibilidad De irse después de terminar el torneo A Sudamérica Me gustaría mucho Que destacara ya La verdad Su jugador Que viene esforzándose desde abajo Y pues estando en los duras progresos Un equipo bastante modesto Que posiblemente Este peleando Los puestos del descenso En la clausura Esperemos que este futbolista Si tenga la oportunidad real Y pues pueda irse a probar Según los equipos de Sudamérica Que el fútbol sudamericano Es bastante de nivel alto Entonces esperemos Que con comparación Con el fútbol de Coca-Caf Allá adapte su fútbol Y pueda demostrar la calidad Que tiene Así como lo ha demostrado En la Liga Hondureña Así que amigos Esperemos que este futbolista Christian Sacasa Pueda llegar al fútbol sudamericano Primero que todo Tiene que destacar En el fútbol nacional Luego va a irse a probar Más que todo En el fútbol de América de Cali Que es en Colombia Entonces ahí va a poder probarse A ver si puede quedarse De una vez por todas Todo depende de él Y todo depende de su talento En Colombia Ahora pasamos Al último tema De este video Y aquí se me voy a regar En paja Como ustedes me dicen Aquí nos vamos a regar En paja Porque aquí había Mucha polémica Al respecto Entonces aquí voy a hablar Muchas cosas Y muchos puntos Sobre este tema Bueno Primero que todo Voy a mencionar De que futbolista Vamos a hablar Y es acerca De Rubilo Castillo Rubigol Pues muchos se mencionaban De que regresaba Al Motagua Luego de que iba A la Olimpia Y pues un dictamen De cosas Diferentes tipos De opciones Que tenía Ya que hasta se llegó A mencionar De que tenía Una cierta posibilidad De regresar A esa prisa De Costa Rica Un fútbol Que también ya había Demostrado su nivel Futbolístico Como delantero Pero que no estaba Nada concreto O sea Rubilo Castillo Era la sensación Un delantero Que todo Centroamérica Quería tener Pero al final Ya descubrimos Cuál es el equipo Que realmente va a tener Los servicios de Rubigol Pues bueno Primero que todo Quiero aclarar sobre esto Sé que en un momento Dije que Rubilo Castillo Va a regresar a Montagua Luego dije que Rubilo Castillo Posiblemente podía llegar A la Olimpia Muchos de ustedes Solo miran las portadas De los videos Y no se ponen a enfocar En cada una de las palabras Que digo durante el video Ustedes tienen que poner Mucha atención Porque a veces digo La posibilidad que hay De cuánto de porcentaje De posibilidades Hay de que llegue al equipo Y pues por esa razón Les pido bastante concentración A la hora de ver Uno de mis videos Pero bueno Rubilo Castillo Va a regresar Al fútbol portugués Muchos de ustedes Tal vez estén viendo En su casa este video Diciendo ¿Qué? No era que regresaba A la Liga Nacional Y si era el de Montagua Tal vez estás ahí Preocupado Porque Rubilo Castillo Era una de las verdaderas opciones Que tenía el Montagua Para ponerle fin A esa falta de goles Que tiene el equipo Del ciclón Pero bueno Rubilo Castillo No va a regresar Al Montagua Y ni siquiera A la Liga Nacional Porque va a regresar Al fútbol portugués La verdad estoy bastante contento De que esto se haya dado Para Rubilo Castillo Ya que después de pasar Un mal trago Un mal sabor de boca En Bolivia Con el Royal Party Pues regresar al fútbol portugués Le viene como anillo al dedo A Rubilo Castillo Más que todo Para tener la revancha Con el fútbol Que realmente merece Este delantero Ya que si no más recordemos El primer paso De Rubilo Castillo Por el equipo del Tondela No fue de lo mejor Ya que el entrenador Lo discriminaba El entrenador Ni siquiera lo ponía a entrenar Con todos los futbolistas Hasta el mismo futbolista En su momento Dijo que se puso a llorar Ya que Lo estaban apartando Con todo el equipo Entonces amigos Rubilo Castillo Ahora tiene su revancha Con el fútbol europeo Tiene su revancha Con el equipo de Tondela Y yo sé que la va a romper En esta ocasión Así que amigos Acabas de confirmar Que Rubilo Castillo Regresa a Portugal Para sumarse al Tondela Pero amigos Primero quiero ser un poco claro De que Rubilo Castillo Este regresando al Tondela No significa que Los entrenadores actuales Ya quieran tenerlo Y darle la oportunidad Que él se merece No sé si es porque Para qué estarle pagando Un futbolista Y darlo de préstamo O lo quieren tener En el equipo Ya que tienen alguna posibilidad De que el futbolista Sea el arma secreta Para poder ascender Pero bueno El Tondela Contará con los servicios De Rubilo Castillo Esperemos que el hondureño Pueda dar lo mejor de él En este equipo del Tondela Y pues bueno Hay que desearle lo mejor Al delantero hondureño Y ustedes me van a decir ¿De dónde saqué Esta información deportiva? Totalmente fácil Recordemos que Rubilo Castillo También asistió Al complejo Wilson Palacio Para formar parte Del partido benéfico Entre los amigos Del mago Y Romel Kioto Ahí fue donde Confirmó su futuro Y confirmó Todos los rumores Que se manejaba En torno a su futuro Pues bueno Ahí dijo que él volvía Al equipo de Portugal A él se le notificó Que regresaba Al fútbol portugués Que regresaba al Tondela Y pues bueno Si él lo está confirmando Es porque es real Entonces esperemos que Rubilo Regresa a Portugal Se instale en el equipo de Tondela Y esta vez sí Pueda marcar los goles Que muchos de nosotros Los hondureños Hemos disfrutado Así que amigos Rubi Gol Regresa Una cierta posibilidad Temas importantes Como lo de Luis Palma Que hablamos ya De que se confirma Que tiene una pequeña posibilidad De irse al fútbol griego Todavía le falta Estampar su firma Y además de otros temas Tan interesantes Como el de Victoria Que acaba de sumar Un refuerzo bastante interesante Como lo es Alan Banegas Y pues bueno Espero que este tema Le haya sido de bastante interés Para todos ustedes Recuerde que estamos sacando Contenidos todos los días A las 5 de la tarde Para que no te los puedas perder Y pues bueno Dejar tu hermoso like Compartir este video Con tu amigo Que le gusta el fútbol hondureño Y nada más que decir Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!